Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Megatv. Aquí tocamos varios temas, creo que el nombre del programa nos da ese abanico de posibilidades. ¿Y qué cosa tan maravillosa es nuestro cerebro y particularmente la memoria? Algo que aún hoy con todo el avance de la ciencia se sigue investigando, se sigue analizando, sigue siendo muy complejo de entender qué es la memoria, desde cuándo empieza a funcionar, por qué a veces aquellas cosas que vivimos tan temprano en nuestra vida no recordamos, hay una especie de época apagada de la memoria y después de repente se prende y ahí empezamos a acumular datos que recordamos. ¿Por qué a veces recuerdo lo que hice hace 30 años pero no recuerdo lo que comí ayer, por ejemplo? ¿Hay algo que hay que empezar a atender o es normal del proceso de envejecimiento por el que pasamos todos? Quiero agradecer la presencia de la doctora Aurora Olmedo, neuróloga que está con nosotros aquí para contarnos unas cositas de lo que tiene que ver con la memoria. Doctora, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué apasionante es el cerebro, ¿no? Es tan complejo, la ciencia hoy sigue investigando qué es nuestro cerebro y cómo funciona, ¿no? Así mismo, seguimos investigando en ello, sí. Y es apasionante, es apasionante el cerebro, es apasionante las funciones que tiene el cerebro, todo lo que somos. La memoria es fundamental para el funcionamiento del cerebro, doctora. Sí, la memoria es todo lo que somos. La memoria es toda la información que nosotros vamos recabando desde pequeñitos, desde que nacemos. Cómo respirar ya venimos como reflejo, pero el olor de nuestra mamá, el olor de la voz de la mamá, cómo reconocemos esa información que estamos captando desde chiquititos. Y termina con lo que somos. Toda la información que recabamos en todos nuestros años de escuela, facultad y demás, es lo que somos. La memoria es tangible, es ubicable, es algo material, es un órgano, o es algo así que cuya ubicación exacta todavía se sigue estudiando. ¿Cómo es la memoria? La memoria no tiene una ubicación exacta en el cerebro. Se la relaciona con tres estructuras. El hipocampo, la corteza prefrontal y la corteza del lóbulo temporal. Entre ellos están todas las neuronas del cerebro y todas sus interconexiones, sus dendritas. Entre eso fluye la memoria. El olor de un jazmín, el sabor de la comida de nuestra mamá. Todo es información que tenemos grabada en una parte del cerebro. Yo le llamo la biblioteca. Y buscamos allá en el fondo y sacamos los recuerdos. ¿Nacemos con memoria? Por ejemplo, decía yo hace rato, tal parece que tenemos una memoria apagada. Los tres primeros años de mi vida, más o menos, yo no recuerdo absolutamente nada. Tengo algunos vagos recuerdos a los cuatro o cinco años, pero antes parece que había una época de oscuridad en mi memoria. ¿No hay memoria todavía? ¿No registra? ¿Qué pasa? Bueno, en los periodos de la infancia nosotros somos esponja. Vamos recabando información, vamos reteniendo información, vamos codificando información. Y es la memoria más a corto plazo y la sensorial la que están más activas. No está la de largo plazo, que es la que nos va a ayudar a trabajar, la que nos va a ayudar a conducir el auto. Esa todavía no está desarrollada. Entonces vamos nosotros nutriendo el cerebro de información y entonces reconocemos la voz de la mamá, reconocemos la voz que nos dice vení, como una palabra tangible. Reconocés tu nombre como Juan y vos mirás. Entonces en esa etapa es la memoria a corto plazo. Todavía se va formando la a largo plazo y la productiva. ¿De qué manera se puede estimular esa edad temprana de los chicos, por ejemplo? ¿Cómo llegamos? Si es que hay métodos o fórmulas o tratamientos, qué sé yo, para que alguien crezca con una buena memoria. ¿Es posible eso o depende de la genética y qué sé yo? Bueno, todo es aprendible. A través de la memoria nosotros vamos aprendiendo y con ciertos métodos podemos estimular el desarrollo de memorias increíbles. Podemos, se puede, existe. De hecho, hay miles de formas de educar, ¿verdad? Que, por ejemplo, solamente aprenden por dibujos o solamente aprenden viendo las letras de Coca-Cola. Por ejemplo, todos los chicos a los dos años reconocen la Coca-Cola y no saben las letras que tiene Coca-Cola. Entonces eso se puede estimular, ¿verdad? Ahora mismo las mayores educaciones, ya Noruega, Finlandia, las que son las mejores están haciendo ese tipo de educación ya en los niños. Ajá. Lúdicas. Aprenden con juegos. Con juegos. Recién desde el tercer grado que empiezan a hacer matemáticas más fuertes, ¿verdad? O con exámenes, ¿verdad? Recién ahí. Y en esos países se ven los resultados. Digamos que hay personas con una mejor memoria, una memoria más desarrollada, más entrenada, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Por la educación es de lo que vamos aprendiendo las cosas y por supuesto que si ellos tienen mejor educación van a tener mejores resultados, ¿verdad? Pero después están los superdotados, los que tienen memoria brillante, que ya nacieron con una memoria y que a los tres años ya están leyendo libros, ¿verdad? Ese tipo de superdotados existen también, pero son muy poquitos. ¿Y esas superdotaciones de alguien que nació así es una cuestión de que la naturaleza le dio o algo sucedió porque lo entrenaron bien para que sea superdotado? ¿Cómo entiende la ciencia de eso? Y realmente yo pienso que nacen con talentos diferentes y se van desarrollando, ¿verdad? Tal vez aquí en nuestro país no notemos mucho, pero de que hay chicos muy especiales, ¿verdad? Y se los desarrolla y van a llegar a supercapacidades, ¿verdad? Usted decía que hay chicos que, por ejemplo, ponía un ejemplo muy interesante, que ven el logo de una gaseosa, ven el color, la forma de la letra y saben de qué se trata. ¿Cómo saben si es que todavía no saben leer? ¿Hay una asociación ahí? ¿Cómo hacen? Con la imagen. Con la imagen. Con la imagen y el nombre. Es una memoria sensorial por la vista, por el gusto y porque le llamamos nosotros verbal también, ¿verdad? Porque le decimos, esta es una coca, ¿querés una coca o querés una guaraná? Y entonces ellos diferencian y su gusto sabe y va adquiriendo el gusto. Estas cuestiones que suelen decir de música, por ejemplo, ¿eso es estimulante para el cerebro, para la alegría particular? Claro, sí. ¿Qué sé yo? Muchos dicen que el efecto Mozart, por ejemplo. ¿Existe el efecto Mozart? Claro, estimulamos el sentido auditivo. Muchísima gente no leyó nunca una partitura, pero sí perfectamente sabe tocar, o guitarra, o toca piano, ¿verdad? Y uno va desarrollando esa capacidad. Los famosos músicos de oído, de oído absoluto, es por una capacidad particular que tuvieron. Qué interesante realmente. Ahora, ¿la memoria se desgasta, doctora? Con el paso del tiempo, ¿se desgasta la memoria? ¿Qué hacer para que la memoria no se desgaste tan rápido? La edad es uno de los factores que va deteriorando memoria. También tenemos el sedentarismo, la pasividad total, no leer, no hacer ningún tipo de esfuerzo mental, ¿verdad? Ciertas enfermedades como la depresión, la ansiedad, la falta de sueño, el tabaquismo, el hipotiroidismo como enfermedades, son lo que van deteriorando nuestra memoria. Y, por supuesto, todas las otras enfermedades, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que está relacionada directamente a los trastornos metabólicos, ¿verdad? Le decía yo antes de comenzar el programa, y le quiero plantear al aire también esto, a veces yo considero que olvidarme de las llaves en casa, o no acordarme de dónde dejé el celular, es normal, que me puede suceder. ¿En qué momento uno tiene que empezar a preocuparse de que algo no está funcionando bien cuando olvida algo tan sencillo como el celular, por ejemplo, que no lo encontrás nunca? Sí, muy bien. Sí, cuando estos olvidos se hacen repetitivos y muy frecuentes, es donde ya tiene que ser una alarma, ¿verdad? Que no podamos desarrollar bien nuestro trabajo, o sea, ya es una alarma un poquito más importante, ¿verdad? Sí, todos tenemos esos pequeños déficits de atención, donde dejamos los lentes, donde dejamos el celular, la llave, pero si va siendo una constante y es casi diario, entonces ahí ya tenemos que ver qué es lo que está pasando, es el estrés, son las tensiones, es la falta de sueño, qué es lo que está meliando en nuestra memoria diaria, inmediata. ¿Y qué hacemos con esas promociones? Porque cuando aparece este tipo de problemas, vemos en los medios, en las redes o en la televisión, medicamentos hasta casi milagrosos, ¿no? Para estimular la memoria. ¿Hay que automedicarse en esto? ¿Hay que ir a ver a un profesional sí o sí? ¿Cómo tenemos que actuar? Siempre es bueno ir haciendo la prevención, prevención en deterioro de memoria. Los ejercicios, un buen sueño entre siete a nueve horas, las caminatas, el ejercicio, ¿qué hace el ejercicio? Produce mayor circulación de sangre, eso también produce circulación en el cerebro. Toda esa prevención, las vitaminas, comer fruta, todo eso es prevención. Esa parte, todos sabemos que todos tenemos que hacer ejercicio, que todos tenemos que cuidar nuestra presión, nuestro peso, que tenemos que caminar. Bueno, eso es lo básico, pero después, si la memoria va deteriorando, ya tenemos que consultar con el médico y ahí empezar las pruebas. Ver las enfermedades coadyuantes, ver qué es lo que está pasando, por qué la memoria se está deteriorando y evitar, porque no tenemos que perder memoria. Estamos perdiendo parte de nuestro ser cuando perdemos memoria, parte de lo que somos. Claro que sí. Yo tenía un concepto equivocado entonces y da gusto escucharlo a usted, doctora. Vamos a ir a una breve pausa, pero le decía que para mí hasta era normal, porque escucho que mucha gente lo dice, no recuerdo lo que comí ayer, pero sí lo que hice hace 30 años y no tiene por qué ser así. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser así precisamente. Ahí, justamente ahí ya avanzamos otra vez a otra alarma, porque cuando ya no nos recordamos tanto la memoria de aquí, la de ahora, es que se refresca la de atrás y ahí ya estamos en patología. Interesante, interesante. Me permite un corte, doctora. Ya volvemos enseguida aquí con la esencia a través de Megatv. Seguimos aquí en la esencia a través de Megatv, una charla amena que tenemos con la doctora Aurora Olmedo, neuróloga, quien con tanta claridad nos está explicando qué es la memoria de esa cosa que tenemos ahí adentro y que todavía se está investigando, pero que funciona realmente para darnos vida, para que tengamos calidad de vida y cómo hacer también para estimularla y para mantenerla sana el mayor tiempo posible, porque, ojo, no tiene por qué decrecer entonces tan rápidamente la memoria. No es que el paso de los años, y bueno, ya estoy luego viejo, ya es normal que me olvide de las cosas. No es tanto así había sido, doctora, ¿no? No, lo más importante es prevención. La prevención en deterioro es lo más importante, porque ya cuando perdimos mucha memoria es muy difícil volver a recuperar. Entonces cuando empiezan los pequeños olvidos es donde ahí estamos a tiempo para no perder más memoria, no perder más lo que somos, cómo hablamos, con quién socializamos, reconocer nuestros hijos, conocer nuestra casa, cómo ir a nuestra casa. Todo eso no se tiene que perder. Nosotros tenemos que mantener nuestra memoria el mayor tiempo posible. La memoria trabaja en todo momento. Cuando menos pensamos en eso, está trabajando, ¿no? Justamente usted ponía el ejemplo de cuando nos vamos a casa. Yo salgo de acá hoy, tomo el vehículo, voy a casa, y mi memoria es la que me va, mi GPS particular o personal es el que me va guiando, ¿no? Sí, la información que vos adquiriste de las calles que conoces, de las calles que podés ir. Es toda memoria que vos, o sea, es información que vos retuviste. Y para irte a tu casa utilizas tu memoria y llegas. La memoria tiene una capacidad, doctora. Dicen el saber no ocupa lugar. Es así. El saber no ocupa lugar, correcto. No tenemos como las computadoras un RAM, ¿verdad? Que nos dan 2 gigas, 3 gigas. Se compararía a 10 mil teras, pero es incalculable. Cuanto más nutrimos, más retenemos. No tenemos que dejar de nutrir, tenemos que seguir estimulando nuestra memoria, seguir trabajando en leer, en hacer crucigramas, en hacer el candy crash en el teléfono, el soduco. No dejar de recibir información. Yo le digo mucho a mis pacientes, ¿verdad? El chisme. El chisme es información que viene del barrio. Encima entusiasma. Sí, y siempre es simpático el chisme, ¿verdad? Contarle a la hija el chisme, ¿verdad? Pero tiene que entrar información, ¿verdad? Y nosotros tenemos que volver a recuperarla y transmitir la información. Ese es el ciclo entero de la memoria y eso se tiene que preservar el mayor tiempo posible. Tenemos que conocer nuestros nietos, tenemos que llegar a la vejez recordando a nuestra familia. Ese es nuestro trabajo. O sea que hay trucos diarios que cotidianamente podemos hacer para entrenar la memoria. Tampoco es una inversión. Así que hay que ir caminando, leer los letreros, las señales, las luces. Todo eso estimula a otra. Toda información que vos vayas recibiendo tiene que ser reproducida. El ejercicio tiene que ser constante. Como te dije, con lectura, con crucigramas, con soduco. Aprender un instrumento, aprender un idioma nuevo, eso genera miles y miles de nuevas conexiones en el cerebro. Todo lo que aprendamos, aprendamos manualidades y nosotros somos muy intelectuales, aprendamos otras capacidades, las manuales, el pintar, una técnica de pintura, una técnica de fotografía. Todo lo que aprendamos es información que estamos recibiendo y nutriendo nuestro cerebro. Hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, usted tocaba el tema de los instrumentos y del idioma. Hay gente que le resulta muy sencillo o fácil aprender un idioma, inglés, francés, lo que fuera. Para otros es imposible. No, no me sale, no puedo, no puedo aprender. Tiene que ver la memoria y son diferentes tipos de memoria. O hay gente que tiene talento para la guitarra o lo que fuera. Yo pienso que son talentos, ¿verdad? Son los talentos donde vamos desarrollando nuestros propios gustos. Entonces, uno tiene más talento para la música, entonces tiene el que aprendió música de oído, ¿verdad? Y otros para los números y otros para las letras y otros para las pinturas. Pero también se desarrolla. Uno también puede, yo quiero aprender piano y me voy, estudio, recibo esa información y la guardo. Y después la ejecuto. Todo es aprendible, pero es a través de información que la memoria va guardando. La tecnología está conspirando contra nuestra memoria, doctora. Yo al otro día me olvidé del celular a casa y cuando iba a buscar a mi hijo a la escuela decía, bueno, ¿qué pasa si el auto se me descompone? ¿Cómo le llamo a mi señora? Y después me acordé de que no recuerdo el número de mi señora. Imagínense, porque hoy en día los números que nos dan lo ponemos en la memoria del teléfono. Eso está conspirando contra nuestra memoria. Claro que sí, conspira para retener información. Ya no la consideramos necesaria. Y es una memoria a corto plazo, que no se fijó. Nos dijeron el número, retuvimos en el momento para escribir, pero después ya se quedó innecesaria. ¿Y qué deberíamos hacer, doctora? ¿Tratar de memorizar en la cabeza? ¿Hay algún sistema para hacerlo? Porque a mí me decían un número y yo a los tres minutos lo olvidé. Solamente es tu memoria a corto plazo la que se activó ahí. Pero hay una manera de que yo recuerde el número aquí, mi compañero, por ejemplo. Me dice el número y yo me propongo ir a casa y recordar todavía su número. ¿Cómo puedo hacer? Claro, la repetición. La repetición. La repetición. Ahí entra cuando repetimos y repetimos y repetimos, verá, la misma información. Ahí empieza a grabarse y es la memoria a largo plazo la que nos va a servir para hacer algo. Así hacemos con matemáticas. ¿Cuántas veces no hicimos matemáticas? ¿Cuántas veces no repetimos la tabla? De chiquitos. Para grabar esa información que tenemos. Y entonces después utilizarla. Qué interesante realmente, doctora. Pero, a ver, algunos dicen que hay que asociar con cosas. Algunos dicen, yo recuerdo líneas de colectivo, por ejemplo. Esas cosas funcionan. Para recordar un número de alguien, divido en dos los números y relaciono con una línea de colectivo. Esas cosas, ¿tienen su ciencia esas cosas, doctora? Sí, sí, sí. Es de hecho un tipo de educación que usamos con los chicos especiales, verá. Vos vas asociando la palabra escrita, como hablamos de la Coca-Cola, al nombre verbal. Y entonces ellos van aprendiendo la palabra en sí, pero no las letras. Y pueden llegar a leer los chicos especiales con capacidades diferentes. Logran leer de esa forma. ¿Y acá cómo está desarrollado ese método, doctora? Ese aspecto en particular. Y hay lugares en donde se desarrolla. En Cenadis, las neuropsicólogas hacen eso, verá. Van ayudando a los chicos a aprender ese tipo de lenguaje. Qué interesante. La memoria es algo que la ciencia todavía sigue investigando. No podemos decir, ya conocemos todo, ni mucho menos, ¿no? No, no, no. Eso seguimos investigando. Pero lo más importante, como digo yo, es evitar la pérdida de memoria. La prevención es donde tenemos que trabajar. Para nuestra calidad de vida. Claro, claro. COVID-19 y memoria, ¿cómo se llevaron? ¿Qué ve usted en sus pacientes? ¿Qué experiencia u observación está teniendo en esta época post-pandémica? La primera cepa de COVID es la que afectó muchísimo memoria. Es la que venía con mucha anosmia. La anosmia ocurría por una desmelinización del nervio olfativo. Entonces, igual que ese nervio se peló, las conexiones, las dendritas y todas las conexiones neuronales también sufrieron lesiones. Y eso también tuvo que rehabilitarse. Volver a recibir información con medicación y demás, se recuperó muchísimo. ¿Hay tratamientos para la pérdida de memoria, para la memoria deficiente? Sí, claro que sí. Hay medicación para regeneración y hay medicación para las vitaminas, las frutas. Todo eso que sale en las propagandas de repente, ayuda. No está de más, pero no es solo eso. Claro, claro, claro. La demencia senil, ¿qué es? Es algo que en algún momento nos llega a todos, no tiene por qué. ¿Qué es la demencia senil y si es lo mismo que Alzheimer? Que tanto mencionamos, el alemancito me está macaneando, decimos. No, no, no. El deterioro cognitivo, que es el trastorno de memoria, empieza con nuestro envejecimiento, con nuestro estrés, con todo. Después podemos clasificar en diferentes etiologías. Ahora se sabe que están todas interrelacionadas y son varias. La senil es por el envejecimiento propio. El Alzheimer es por depósito de amiloide en el cerebro. La microvascular o vascular por los ACVs, por microinfartos, por hipertensión, por diabetes. La frontotemporal es por deterioro del frontal. Solamente una parte del cerebro se va deteriorando, envejece más pronto. La demencia por cuerpos de negri, que son sustancias tóxicas para el cerebro. O sea, todas estas etiologías están así como en la mano unidas, interrelacionadas. En un paciente vas a encontrar varias etiologías, pero una más predominante. Entonces esa es la que más tratas. Bueno, realmente es muy interesante poder escucharla, doctora. Yo agradezco el hecho de que nos haya visitado. Pero ¿qué consejo le daría a usted, al que nos está viendo en este minuto que nos queda, de cómo seguir entrenando la memoria, capacitando la memoria, que no disminuya con el paso del tiempo, esa calidad de vida que todos queremos tener hasta el día en que tengamos que irnos de aquí, de este mundo? ¿Cómo hacemos cotidianamente? Prevención, caminatas, ejercicios, mantener activa la memoria, leer, aprender nuevos idiomas, aprender música, declamar, mantener activa nuestra memoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Dormir bien, cuidar los factores de riesgo cardio cerebrovasculares. Todo, todo lo que nosotros tenemos que hacer para ir envejeciendo bien, nos ayuda a preservar memoria. Interesante. ¿Su especialidad en la neurología cuál es, doctora? En neurología hacemos todo, ¿verdad? Pero lo que a mí me apasiona son las enfermedades cerebrovasculares. Ajá. Y tenemos muchos casos de la incidencia aquí en Paraguay. Sí. ¿El COVID también dejó ese tipo de secuela? Sí, el COVID hizo muchísima hemorragia y muchas isquemias, muchísimo, muchísimo. ¿Es lo que conocemos como ACV? Es lo que conocemos como ACV, las enfermedades cerebrovasculares, isquémicas y hemorrágicas. ¿Y son potencialmente mortales o son recuperables? Son recuperables y son mortales. ¿En algunos casos? Sí, 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 son mortales. Ahora nosotros tenemos desarrollados ya unidades de ictus en el país, está la del Instituto de Previsión Social y está la de clínicas. Y estamos extendiendo con telemedicina, el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud están intentando llevar a cabo el programa de telemedicina para que podamos trombolizar y acceder a un tratamiento rápido. Correcto, correcto. Doctora, muchísimas gracias. La vamos a molestar dentro de poco para seguir hablando de este apasionante mundo de nuestra cabecita, nuestro cerebro que todavía sigue siendo maravilloso. Maravilloso, realmente. Cada vez la ciencia nos enseña más. Gracias por venir, doctora. Un placer. Muchísimas gracias, Juan. La doctora Aurora Olmedo con nosotros hoy. Ella es neuróloga, nos ha visitado y nos ha explicado un poquito qué es eso que tenemos adentro tan interesante y misterioso a veces como la memoria. Buenas noches.